El amor quiere cantar, quiere bailar la zamba del amor Tu pañuelito con tu bollera giran con gran pasión Tus bellos ojos negros churita esparcen tu candor Tus bellos ojos negros churita esparcen tu candor Morena, churita, danza que danza Y es tu bailar que hace vibrar la zamba del amor Baila que te baila morena, baila morena la zamba del amor Que se venga la que falta Baila que te baila morena la zamba del amor Baila que te baila morena la zamba del amor Baila que te baila morena la zamba del amor